Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Waldo Emerson, filósofo estadounidense, amigo de personajes como Stuart Mill o de Thomas Carlyle, admirado también por el propio Nietzsche, sostenía que el secreto de la educación residía en respetar al pupilo. La educación es aquello que permanece cuando uno ha olvidado lo que aprendo en la escuela. Su principal objetivo, el de la educación, es criar personas capaces de hacer cosas nuevas que no se limiten a repetir lo que generaciones anteriores hicieron. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a ir desvelando poco a poco algunos de los secretos de la educación. Para ello, contamos con tres puntos de vista, distintos y muy complementarios. Jara Azim, psicóloga clínica especializada en psicopatología forense, ha centrado su actividad en el área infanto-juvenil y más en particular en todo lo relacionado con trauma. Jara, junto con Iñaki Soto, acaban de publicar la obra Ayúdale a despegar, una guía con todo lo que necesita tu hijo para un desarrollo sin límites y de su mano descubriremos las necesidades fundamentales de bebés y niños para un desarrollo óptimo, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Muy buenos días, Jara, bienvenida. Buenos días, buenos días a todos. Tengo que decir el apellido de Iñaki es Pastor. Ay, pues gracias. Pues, no sé, sí, 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 sí. Pues gracias por la corrección. Vamos a llamarle por su nombre, ¿verdad? Totalmente. Nuestro segundo invitado, Gabriel García de Oro, nos llevará hoy de la mano a conocer ese segundo secreto que es conectar con nuestras emociones. Coach certificado y autor de literatura infantil, juvenil y de no ficción, con más de 40 títulos publicados y columnas publicadas en medios como El País Semanal, Mente Sana, Cuerpo Mente, Expansión, bueno, por citar algunas. Bienvenido, Gabriel. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenos días, pues muy bien y muy encantado de estar aquí con vosotras. Y yo de que hayas aceptado nuestra invitación. Y por último y no menos importante, contamos con la guía de Amaya de Miguel, formadora que nos mostrará otras estrategias para educar, estrategias que son más eficaces, más creativas, más, si me permiten la expresión, de buen rollo. Y sobre todo, que harán sentir bien a todos, padres e hijos y crecer por dentro. Muy buenos días, Amaya, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paloma, Gabriel, Jara. Es un gustazo poder estar aquí con vosotros y con todos los oyentes. Muchas gracias. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. La educación, sin duda, tiene secretos que hoy juntos vamos a descubrir. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Iñaki Pastor, fisioterapeuta pediátrico y Jara Zin son los coautores de Ayúdale a Despegar. Dos expertos infantiles que se han unido para plasmar en un libro todo aquello que las familias deberían saber para identificar los puntos clave en el desarrollo físico y emocional de bebés y niños. Y sobre todo, cómo encontrar respuestas y ayuda específica en esos aspectos que, bueno, no evolucionan como era de esperar. Su primera edición se ha agotado en tiempo récord, lo cual es de entender por su enfoque totalmente innovador. Nos ayuda a ver a nuestro hijo de otra manera y a darnos cuenta de la importancia de esas primeras semanas de vida. Jara, al inicio del libro, ¿qué queréis decir cuando afirmáis que el ser humano es programable? Porque suena como muy moderno, pero cuéntanos. Bueno, suena muy moderno porque, bueno, tratamos de utilizar términos en el libro que lleguen, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos de usar ese tipo de expresiones porque la gente se puede hacer una idea de que el cerebro es un órgano que podemos trabajar desde el principio. Es decir, que todos los aprendizajes que vayamos haciendo desde la fase prenatal, ¿no? Desde el punto de vista del propio bebé de la fase prenatal hasta el final de la vida generan unos caminos neuronales específicos en el cerebro que se pueden transitar en un sentido y se pueden reaprender, se pueden reorganizar esos caminos. Por eso se programa, se desprograma y se vuelve a programar de manera saludable. El libro Ayudale a despegar recoge 14 capítulos. Los 11 primeros corresponden a fisioterapia pediátrica, que es el tema que desarrolla Iñaki, y los tres últimos pertenecen al ámbito de nuestra invitada, Jara Zim. Jara, ¿cómo surgió la idea de combinar a estas dos disciplinas que parecen como muy distantes, pero en el fondo luego, a medida que vas desgranando el libro, ves que tienen toda la relación del mundo? Sí. Bueno, nosotros trabajábamos juntos. Él dirige un equipo de fisios y yo un equipo de psicólogas y, vamos, de la parte de Infanto Juvenil, ¿no?, en un gabinete grande y entonces siempre tratamos de buscar a los mejores especialistas para cada una de las áreas que complementan nuestro trabajo. Entonces, yo, vamos, básicamente el centro está destinado a trabajar con trauma y apego, por tanto, de una manera muy, muy certera con todo el desarrollo cerebral, ¿no?, y con los efectos que el trauma y el apego generan en el cerebro y las dificultades que eso genera. Entonces, hay veces que la intervención de un fisioterapeuta pediátrico o fisioterapeuta del desarrollo nos ayuda mucho con el tema del neurodesarrollo cuando ha habido una experiencia faltante importante, pues en situaciones de abandono, de mucho sentimiento, que hay fallas en el neurodesarrollo, pues el fisio acompaña. Es un fisio especializado, igual que tiene que ser una psicóloga especializada, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hicimos ahí como buena combinación. Él tenía una idea de ir escribiendo este libro, me pidió que le revisara un capítulo, a ver qué opinas, a ver qué... Y ya nos fuimos complicando. Una obra común, sí, sí. Y bueno, tres ediciones, cuatro idiomas, o sea, a veces digo, ¿cómo ha podido pasar esto desde mi salón hasta Brasil, no? O sea, ha sido increíble, la verdad, la experiencia. Precisamente, algo que llama la atención es cómo echáis abajo, por así decirlo, una serie de mitos que en lo que a crianza se refiere, y quizá de la crianza con la que los que estamos aquí sentados hemos crecido, ¿no? Desde el punto de... Uniendo eso a la psicología del apego, el neurodesarrollo, afirmáis que es muy importante tocar a los niños, abrazarlos, cogerlos en brazos, que era algo que precisamente cuando nosotros éramos pequeños era como, no, no, que se van a malcriar, que se van a acostumbrar, luego no te lo vas a quitar de encima. ¿Cómo ha sido ese cambio de mirada? Pues porque ahora se hace un enfoque mucho más científico de la crianza. Esta es mi perspectiva, es un enfoque mucho más científico de la crianza, y es posible que estemos en un lado del péndulo, como pasa antes, ¿no? Con la crianza, pasamos del método estívil a dormir con ellos hasta que tienen 18 años, o sea, bueno, pero encontraremos un poco como el punto medio. Desde la ciencia se ve los efectos que distintos estilos de crianza generan en el cerebro, en el desarrollo, en todo el sistema, ¿no? En el sistema de modelo operativo interno, en lo que uno piensa sobre sí mismo, en lo que espera del mundo, es decir, cómo la construcción del ser humano se apoya muchísimo en el tipo de crianza que ha recibido. Entonces, ahora es claro y meridiano que una crianza mucho más cercana, mucho más en la idea, sin perder la idea de que son cachorritos mamíferos, ¿no? Y observando un poco la naturaleza, encontramos un poco lo que la ciencia nos dice, que los niños más cogidos, más sostenidos, más mecidos, más movidos, más abrazados, son niños más seguros, que van avanzando mejor en las etapas de neurodesarrollo, que se sienten luego mucho más seguros para explorar, que tienen una mejor proteocepción, que van neutralizando más los retos primitivos y, por tanto, avanzando más, ¿no? Porque hablamos más y mejor en las siguientes etapas de desarrollo. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que muchas personas a lo mejor tenían en su planteamiento, pero que, bueno, pues la, un poco vamos a decir como las indicaciones que había en los años 70, 80, la contradecían. Y ahora, bueno, pues hay personas que se han podido reencontrar un poco como con esa maternidad y paternidad mucho más humanizada y más, no sé, más mamíferas, ¿no? Al mismo tiempo. Precisamente hablando de cachorritos mamíferos, de la misma forma que a un leoncito le tienen que enseñar a rastrear, a cazar. Nosotros tenemos que trasladarle a nuestros hijos las habilidades sociales, incluso habilidades emocionales. ¿Crees que es posible, con estos, todos estos avances y todas estas investigaciones que vosotros lleváis a cabo, podemos enseñar a los niños a encarar mejor el dolor físico y el dolor emocional? ¿Es importante eso? Sí, es muy importante. Es el primer capítulo que escribió Iñaki del libro y el primero que me pidió que revisara para, desde el punto de vista emocional, ¿no? Complementar un poco la mirada. Porque es verdad que la experiencia del dolor es tan subjetiva que se puede, vamos a decir, como contaminar, ¿no? Con los propios miedos de las familias, ¿no? De las figuras de apego, o se puede relativizar, o se puede ignorar. Entonces, bueno, eso va a determinar clarísimamente la experiencia del dolor que tengan las personas. Cómo manejan el dolor trónico, o si lo ignoran, si lo silencian, si lo utilizan como una herramienta de manejo de su vida diaria. Es muy complejo el tema del dolor y, sin duda, vamos, te doy la razón de lo que me planteabas, ¿no? Hay un elemento ahí emocional importantísimo en cómo se pueda gestionar. En este afán que tenemos hoy en día por la búsqueda de la excelencia, nos estamos encontrando con situaciones en las que enseñamos a los niños cosas que no les corresponden a su edad. Y cuando digo que no les corresponden a su edad, porque sus cerebros no están preparados para ello. Quizá, más que actualmente, es algo que correspondería, digamos, a nuestros hermanos mayores, que son aquellos que los baby Einstein y todas aquellas, bueno, no quiero utilizar, no quiero hacer publicidad, pero todas aquellas estimulación sobre estimulación, ¿no? ¿Eso va a definir cómo luego van a ser de adultos? Esas sobre estimulaciones de aprender cosas que todavía sus mentes no, sus mentes, sus cerebros no están preparados, ¿les influye? ¿Para bien, para mal, les influye? Influye todos los estímulos que aportemos a los niños, niñas en una etapa tan crítica como esos primeros años, por ejemplo, este programa al que hacías tu referencia, es un poco destinado como lo que sería como a 0-3, ¿no? Más o menos, que es justo un periodo súper crítico desde el punto de vista evolutivo del neurodesarrollo. Los niños en general mismo están sobre estimulados, pues voy a decir una cosa que todo el mundo sabe, pues porque los papás mamás estamos muy ocupados y esto parece que sostiene a los niños y los, o sea, bajo la presentación de que es algo muy educativo y el aprendizaje y tal, bueno, parece que confiamos en que nos dejamos a la custodia de Pocoyo o de quien sea, Pocoyo que me encanta, ¿eh? Por el todo lado, pero parece que los dejamos allí y están bien cuidados. Los niños que están muy sobre estimulados por el tema de las pantallas y por, bueno, sí, sobre estimulados, ¿no? Como tú decías, son niños que cada vez luego necesitan más, se aburren más, no desarrollan otras áreas de su cerebro que se quedan, bueno, vamos a decir como que se quedan pendientes, porque claro, las áreas, o sea, como las edades críticas un poco de desarrollo de cada habilidad o de cada área cerebral, ¿no? Van de manera madurativa a lo largo de toda la infancia. Como dices tú, si les metemos más información de la que pueden manejar, esos cerebros se ven como sobresaturados, abrumados. Mucho mejor, pues, darles un libro, ¿no? Trabajar cuestiones emocionales con ellos a través de las conversaciones, del estar tranquilos, de permitir que se aburran, de permitir que exploren, de jugar con palos, de estar con ellos mucho más que de la sobresimulación. De la sobresimulación generalmente no sale nada bueno, nada. Son niños más desregulados, más abrumados, más tal. No significa dejarles a los niños yermos, ¿no? Pero hacerlo con un conocimiento profundo de lo que toca en cada edad, para no pasarnos de la raya. De la raya. Como experta en apego, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de apego y vínculo sano? Porque últimamente se habla mucho de apego, pero quizá nadie nos ha explicado qué queremos decir con apego. Claro, el apego es el vínculo más importante y más representativo que vamos a establecer a lo largo de la vida y que va a determinar el modelo operativo interno, que quiere decir, que nos va a decir quiénes somos, nos va a decir qué esperar del mundo y qué esperar de las personas en general, qué expectativas podemos celebrar cerca de los que nos rodean. El apego es, vamos a decir, como si miramos un poco la vía de la mamá al bebé, el vínculo va de la mamá al bebé y el apego va del bebé a la mamá. Son, vamos a decir, una serie de conductas que se desarrollan, o visibles, ¿no?, que representan lo que pasa adentro, que se desarrollan con el objeto de activar el cuidado de nuestras figuras de apego. Es decir, los bebés nacen con un montón de necesidades, porque como son muy pequeñitos, porque son muy maduros, porque no pasan por la vega y todo esto, necesitan muchísimo cuidado. Por tanto, es una cuestión de supervivencia que aprendan cuanto antes a activar el cuidado de las figuras de apego. Entonces, desde el momento en el que nacen, hay una serie de hitos evolutivos, pues la primera mirada, trepar hasta el pecho, una serie de cuestiones que si dejamos que pasen, pasan, ¿no?, en condiciones normales y que acompañan ese vínculo que va a ir como cada vez tejiéndose más. Que los niños, niñas, puedan establecer una expectativa concreta de cómo activar el cuidado de sus padres lo antes posible va a generar que sea un vínculo lo más seguro, que los niños saben qué tienen que hacer, y ya les van a atender. A lo mejor no aciertan a la primera, pero saben que van a estar disponibles las figuras de cuidado, que eso es lo importante, ¿no? Los problemas surgen, pues, bueno, cuando no hay disponibilidad emocional o no hay consistencia o a veces alguna cosa ahí viene y otra no viene y otra me dejan aquí llorar hasta que se me pase. Es decir, pero si establecemos un patrón así bastante consistente de que el niño pide ayuda y vamos a cubrir sus necesidades, pues se va tejiendo adecuadamente este primer vínculo de apego. Bueno, es más complejo, ¿no? Obviamente, pero es más sencillo. Sí, sí, no, por supuesto. Además, brillante. Muchísimas gracias. Hoy en día lo que está ocurriendo es que las familias estamos, como tú muy bien decías, muy ocupadas y muchos bebés van a la guardería desde muy chiquitines. ¿Eso influye en el apego? Puede, sí. Sí. Vamos a decir, como desde el punto de vista biológico y de neuro, es como antinatural que un bebé de cuatro meses se separe de su familia. O sea, esto es así. Lo hacemos y lo hacemos todo el mundo que necesitamos hacer porque vivimos en este mundo y no vivimos en Namibia ni en, no sé, ni en cuál, algún punto. Esto es lo que tenemos que hacer y lo hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego lo que hacemos es tratar de reparar muchísimo por lo que se rompe allí. Las separaciones demasiado tempranas, bueno, pueden dejar huella. Tiene mucho que ver también con lo que se haya tejido previamente, ¿no? También tiene que ver mucho con el vínculo, la calidad del vínculo que ofrezcan los padre-madre, ¿no? Las figuras de apego, el sitio donde lo dejamos, si estamos tranquilos con quién lo dejamos y cómo, el tipo de estrategias que usen en el centro donde lo dejamos, si son sitios donde van a coger a tu bebé y van a calmar, o si de repente deciden que no lo cogen por lo que hablábamos, ¿no? Es decir, es importante para paliar un poco los efectos, que luego reparemos mucho todo lo que podamos y que además lo dejemos en un centro que vaya en la línea del cuidado como... Nuestro, de nuestro modelo, ¿no? Exactamente, que vaya en nuestra línea, exactamente, eso es importantísimo. Porque hay mucho cogerlos y hay mucho... Estar presente, ¿no? Y dispuesto. Muchos de nuestros oyentes pertenecen, bueno, en realidad todos nuestros oyentes pertenecen por un lado a la comunidad cegoeducativa y por otro lado son familia. ¿A qué aspectos tendríamos que estar atentos cuando nos damos cuenta o pensamos que hay un atasco en su desarrollo? Y con eso no me refiero simplemente al neurodesarrollo, sino a su desarrollo emocional. ¿Cuáles serían las señales a las que tanto docentes como familias tendrían que estar atentos? O sea, decir, creo que va a hacer falta recurrir a un especialista. Vale. Bueno, las áreas, o sea, esto paso rápido por esto, pero las competencias que se piden en la escuela a veces dan una medida o pueden dar una orientación acerca de cómo van los procesos interno, ¿no? Entonces allí podríamos ver un poco de cómo las cuestiones ejecutivas han ido desarrollándose, pues atención, memoria, ¿no? Las cuestiones básicas. En ese momento es importante consultar a un especialista si eso no va acorde a lo que correspondería, porque no tanto por edad, sino a lo mejor pues porque sea un niño o una niña muy competente en unas áreas y de repente hay algo allí que falle, o siempre ha sido muy competente y ahora falla. Eso sería un momento en el que para ser reflexionado, porque las cuestiones, por ejemplo, como dificultades de atención o temas de memoria o así, que es lo que estamos hablando, de comprensión, puede tener que ver mucho con lo emocional, no solamente con las cuestiones de aprendizaje, un poco que todos esperamos, ¿no? Por otro lado, respecto a las patologías de apego, vamos a decir, se pueden manifestar de una manera un poco llamativa del colegio, pues desde extremos, ¿no? Niños, niñas que no pueden manejar apenas las emociones, ¿no? Enseguida necesitan muchísima ayuda para manejar cualquier emoción, se desbordan muchísimo, lo viven todo de una manera muy intensa, muy dolorosa, ¿no? Que necesitan muchísima contención, por ejemplo, bueno, pues requerirían un poco de cuidado extra. Por otro lado, niños muy, muy complacientes, que no saben decir que no, que enseguida se sobreadaptan a los grupos, niños que no dan ningún problema, que nunca piden nada ni nada, 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 también sería algo como observar, porque es posible que tengan un patrón como demasiado complaciente, o niños muy sumisos, es decir, como un poco los extremos. Los docentes tienen un... tienen el bagaje de la práctica, que eso es alucinante, ¿no? Cada dos años ven... Sí, increíble, un montón de experiencia. Correcto, entonces tienen un ojo que no veas, ¿no? Para ver lo que... Algo se sale de lo... sí. Claro, es decir, esta nena me preocupa, esta nena me preocupa. Entonces, bueno, yo siempre confío en ellos, ¿no? Cuando a veces me dicen de manera específica, pues este niño está muy bloqueado, esta nena tiene como un atasco, bueno, pues yo ya la cojo, ya veo, entonces ya veo si es algo como de aprendizaje, lo mandaba una especialista, o si es algo de neurodesarrollo, si es algo yo que esté, ¿no? Pues que tenga que ver con la mía, pues yo la acompaño al profesor y a la familia, por supuesto. Jara también es experta en intervención en catástrofes y emergencias, terapeuta de familia y formadora certificada en disciplina positiva. Para despedirte, ¿nos podrías dejar algún tip que nos pudiera ayudar a fomentar ese vínculo o ese apego seguro con nuestros hijos? O precisamente para, si somos de esos papás y esas mamás que estamos siempre muy ocupados y tenemos muy poquito tiempo, ¿cómo podemos convertir ese poquito tiempo en un tiempo de absoluta calidad que refuerce ese vínculo y ese apego con nuestros hijos? Lo más importante para poder ofrecer un apego seguro es que nosotros, como figuras de apego a los adultos, nos trabajemos un montón. Todo aquello que no tengamos resuelto nosotros, nuestros propios miedos, traumas, duelos no resueltos, atascos, modelos inadecuados, tal, eso va a repercutir literalmente, es decir, primero los modelos de aprendizaje y luego a través de la epigenética, es decir, o sea, de manera clarísima la expresión de cómo los genes, ¿no? Bueno, cómo se expresan en la generación siguiente y, por tanto, es una responsabilidad para las siguientes generaciones curarnos nosotros mismos, ¿no? Es decir, hay veces que me traen los genes a la consulta y yo digo, ya, pero oiga, usted no se vaya que le voy a explicar cuatro cosas que tenemos que trabajar. Entonces, los adultos tenemos mucha responsabilidad en esa y es un trabajo, además, muy bonito para hacer, ¿no?, de crecimiento personal sabiendo que, además, estaremos como sanando y liberando nuevas generaciones, ¿no?, que no solamente vamos a mejorar el vínculo con nuestros hijos, sino con nuestros nietos y con nuestros nietos, ¿no? Es algo como trascendente. Ayúdale a despegar todo lo que tu hijo necesita para un desarrollo sin límites, un libro distinto y útil que acompaña a la crianza de los hijos. Harazim, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros estoy súper contenta de haber tenido este encuentro tan chulo, además, el lunes que me da como mucha buena energía para la semana. Pues no te marches todavía, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Alguien se arranca con un érase una vez y esos puntos suspensivos hacen que algo se encienda en nuestro interior. ¡Guau! Está a punto de comenzar una historia. Gabriel García de Oro es un licenciado en filosofía, gran profesional de la publicidad, por la cual ha obtenido numerosos premios. Actividad que, precisamente, compagina con la escritura de libros infantiles, juveniles y de no ficción y como columnista, como hemos dicho, en distintos rotativos. De sí mismo dice, escribo porque no puedo dejar de hacerlo. Es como un ataque de tos, pero más silencioso. Gabriel, los ataques de tos resultan a veces molestos. ¿Una buena historia nunca es incómoda de escuchar? Bueno, buenos días. Depende de la historia, obviamente. Lo que ha de tener una historia es, como decía Andersen, ¿no? Que ayudan a dormir a los niños y despertar a los mayores. Lo que han de hacernos es despertar algo y conectar emocionalmente, que al final las historias sirven para conectar y conmovernos, es decir, pasar de una emoción a otra. Tú empiezas a escuchar una historia, a veces inquieto, a veces con la urgencia de querer hacer esto. Lo otro, por si te atrapa, acabas en la emoción que el cuentacuentos o la cuentacuentos quiere que acabes. Ahí se ha producido el milagro de las historias, la conmoción. También eres coach certificado. ¿Cómo son las historias que nos contamos dentro de nuestra cabeza? A ver, es que al final, y eso es cuando empecé el proceso de certificación de coaching y uní varios puntos entre lo que contamos a las marcas, lo que he contado yo a los niños y a los no tan niños. Al final es que somos historias, ¿no? Nos contamos el mundo, o eso creo yo, en forma de historia. Tu pasado te lo cuentas en forma de historia, a veces más o menos agradable, a veces más o menos posibilitadora. El quién estás siendo, lo reconviertes en historia. ¿Quién estoy siendo hoy? ¿Quién voy a ser mañana? Te proyectas al futuro en forma de historia. Por tanto, si entendemos de alguna manera el funcionamiento de las historias podríamos llegar a entender, sospecho, cómo podemos llegar a funcionar en las historias que nos contamos. Pero depende de quién, si cuentan las historias que le posibilitan, a veces que le limitan, ahí hay que poner mucha atención. Y eso que yo también procuro a mi manera con mi hijo, que tiene nueve años, y a ver si entiende cómo funcionan las historias y cómo está funcionando él en la historia que se está contando a sí mismo. Contar historias. Y justo nos encontramos con eso tan moderno, que se ha puesto tanto de moda, que es el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Más allá de la traducción literal de contar historias. Porque seguro que tiene una vuelta más de tuerca. El storytelling es un palabrota en inglés que tenemos aquí como contar historias. Ya está. Sería el contador, el narrador de historias. Eso lo hemos hecho siempre. Al final las marcas, es verdad que lo han aprendido, ¿no? Y han entendido que cuando cuentas una historia conectas emocionalmente con el loto y necesitan conectar con ciertas emociones para que el usuario, el cliente, pues haga la acción que quieran que ellos hagan. Si la historia está bien contada, conectarás con una emoción que le hará estar en el mundo predispuesto a comprar tu servicio, tu producto. Y si no, no. Pero vaya, que lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho todos. Fíjate que en este mundo las marcas quieren ser personas, las personas quieren ser marcas y todas quieren contar historias. Bueno, ahí estamos. Las historias no solo se leen, sino que también se escriben. ¿Qué tiene de mágico escribir? Y además, claro, te lo pregunto a ti que otra cosa no lo haces, pero escribir mucho y muy bien. Escribir, muchas gracias. A ver, escribir mucho. A ver, el proceso de escribir, de contar, es contarse para mí. Y descubres muchas cosas de ti mismo. Da igual que no hay ninguna ficción pura. Siempre acabas escribiendo de ti, de cosas que te preocupan, de cosas que tenías incluso olvidadas. A mí me gusta mucho Murakami. Hay un libro que tiene que dice de qué hablo cuando hablo de escribir, que explica un poco cómo él escribe y sus procesos. Es muy recomendable. Y él dice que para él escribir, ya ha escrito mucho, además son libros muy grandes, muchas páginas. Él dice que es un proceso de ir bajando, bajando a sus profundidades, ir bajando poco a poco. Cada libro baja y descubre en esas oscuridades secretos del mismo, puntos de vista de él mismo que no había visto. Y requiere, eso sí, de valor y de coraje, coraje, de corazón, de poner el corazón ahí y enfrentarte a ti mismo. Da igual que seas para niños. Al final, todos somos muy niños. Sí, tenemos un niño dentro. Porque hablamos de historias con Gabriel, porque de la mano de Anaya surge su obra 101 cuentos emocionantes, ilustrado por Purificación Hernández. Gabriel, cuéntanos cómo nació esta idea, concretamente de un libro con 101 historias relacionadas con las emociones. Pues mira, este cuento surge, este libro surge de uno previo también de Anaya, que es La vuelta al año en 365 cuentos. Hay que escribir uno por cada día del año. Además, la ilustradora da la casualidad, que es mi mujer, o sea, la madre de mi hijo también. O sea, queda todo como muy cercano. Todo queda en casa. Y entonces, ok, hemos hecho un cuento para cada día del año. Pero podemos hacer alguno desde donde, crearlas desde las emociones, ¿no? Conectar, como te he dicho, ¿no? Ese viaje, a lo mejor desde el aburrimiento a la alegría, desde el miedo a la, yo qué sé, a la admiración, no sé. Intentar crear, porque las emociones son creadoras de cosas. Lo usamos mucho en publicidad. Ok, quiero conectar con el miedo. Imagínate que eres una empresa de seguros y, bueno, pues de ahí puedes crear. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Y decimos. Y de ahí salió. Desde esa necesidad también más también para que los niños aprendan a manejar un poco el storytelling asociado que tienen todas las emociones. Gracias. ¿Crees que enseñamos a los niños a escribir, o bueno, a contar? Que viene a ser lo mismo escribir o contar. Al final es simplemente un formato, ¿no? ¿Les enseñamos a crear historias? No, yo creo que no. Y yo creo que estamos en un mundo... Mira, la historia necesita una cosa que antes, un poco enlazando con lo que decía la anterior invitada, Jara. Jara, sí. Estamos en un mundo que apenas hay historias. La historia necesita de tiempo. Vivir un tiempo limitado. Una historia es un tiempo limitado. Y hoy en día, fíjate que el tiempo no lo tenemos y el tiempo se ha vuelto casi eterno. Fíjate en las series de las grandes plataformas. Me da igual, Netflix. Me da igual. No tienen apenas tiempo. Son infinitas. Por tanto, no cuentan ninguna historia. Cuentan una sucesión de acontecimientos. Pues sin un principio y un final. El final es cuando dejas de tener audiencia. Pero que es una historia, propiamente historias, disfrutarlas, amarlas. Lo siento mucho, educadores, educadoras que os estáis escuchando. Pero a veces vas a las bibliotecas, a los colegios, de niños de 9, 10, 5, 4, y da pena verlos. Da pena verlas. Algunas bibliotecas da pena verlas. Hemos de fomentar la lectura, las buenas historias. Hay maravillas en literatura. De infantil y juvenil. Maravillas. Obras maestras de Arnold, Lovell, un montón de gente. Y te ves cosas, sí, que echas con buena voluntad a partir de donaciones de padres. Pero es que yo me veo a veces libros que han regalado en cadenas de fast food por ahí. No. Para mí es el gran pilar. Porque entender las historias y la educación en las historias que nos permiten una educación emocional hará que nos expliquemos mejor. Yo en mi única obsesión le digo a mi hijo, lo único que tienes que hacer es saber leer y saber escribir. Que es lo que me dijeron cuando hice la primera clase en filosofía. Me dijeron con suerte aprenderéis a leer y escribir cuando salgáis de filosofía. Es decir, entender lo que lees y entender lo que estás diciendo cuando escribes. Con esto yo tengo suficiente. Lo otro lo dejo a los demás. Pero yo quiero enseñarle a leer y escribir. Leer y escribir. Para eso hay que leer grandes historias y grandes libros. No vale con cualquiera. Es como decir... Es que cualquier comida es gastronomía. No lo es. No es verdad. O sea, el fast food no es gastronomía y la gastronomía es gastronomía. Pues lo mismo pasa con las historias. No todo es una historia. Porque además saber escribir no es otra cosa que saber explicarte y saber contar. Totalmente. Y saber hacerlo a través de la ficción. Que es muy importante. Yo soy muy fan de Gianni Rodaris. Es el pedagogo, educador y cuentista. El autor de Cuentos por Teléfono. Y él decía a través de una frase de Novalis, el poeta romántico inglés, que decía... Si hubiésemos aprendido... Si tuviésemos una fantástica, como tenemos una gramática, como tenemos una matemática, ¿no? Como tenemos una física. Si dispusiésemos de esa fantástica, habríamos aprendido el arte de inventar. Y yo creo en esa fantástica. De acercarnos a la realidad a través de la fantasía, de la ficción, de la inspiración. Que no es una sustitución de la realidad. Es acercarse a la realidad desde tu punto de vista. Y eso a veces lo he hecho en falta. En todo. En todo lo he hecho en falta. Y veo déficit de fantasía en el mundo. Y que lo digas tú desde una empresa de publicidad. Que le tomas totalmente el pulso a la realidad de lo que hay, ¿no? En la sociedad, en las propias historias. 101 cuentos emocionantes. ¿Es una obra para niños, para padres, para leer en familia? Es un libro para niños, para padres y para leer en familia. Y es un libro también que podemos leer si no tenemos niños, también. Porque apelará también al niño, a la fantasía que llevamos dentro. Pero con niños está muy bien. Porque hay un pequeño modelo emocional. He explicado muy fácilmente. Es el de Plushnik, el de la rueda emocional. Donde podemos ayudar a un niño ya con entendimiento, que sepa tal. Le dice, oye, ¿qué emociones crees que entran en juego en este cuento? Y te dirá, mira, la vergüenza. Mira, el miedo. Mira, y las puede ir señalando. Trabajarlas y explicarnos un poco el cuento de otra manera. Para entenderlo profundamente. Y trabajarlo a partir de ahí. Que haya un debate. Que es muy importante. Es muy importante para mí, como los pioneros de los Estados Unidos, leer en familia. Incluso en voz alta. Y luego explicarnos qué hemos entendido cada uno. Porque eso es una riqueza emocional. Y de storytelling, si me permites la palabra, muy rica. Y luego entienden el mundo de otra manera. Lo que está pasando. Mi hijo, por ejemplo, ya es difícil ver pelis con él. Porque dice, ahora va a pasar esto. Porque se han dicho esto, y han dicho esto, y han dicho esto. Ahora va a pasar esto. Pero es que es una manera de proyectarse. Es que al final, los acontecimientos no pueden ser tantos. Eso ya es filosofía. Los acontecimientos, según lo que viene. Dice, ok, si ha pasado esto, ha pasado esto. Puede pasar esto, esto, esto o esto. Pero no mucho más. Tener las posibilidades, eso se educa a partir de la fantasía, de la ficción, del relato. Para Gabriel García de Oro, el mundo, como nos está diciendo ahora mismo, es un lugar sorprendente. Gabriel, ¿qué es para ti la sorpresa? Tan ligada a las historias, en el fondo, ¿no? Y algo que nos decías hace un instante, eso, esa capacidad de análisis de las situaciones de tu hijo, en la cual quizá la sorpresa desaparece. No, la sorpresa es, y remito a una frase de Chesterton, es familiarizarse con lo maravilloso y maravillarse con lo familiar. Es una capacidad. Es una capacidad más que te lleva a la filosofía. Aristóteles también decía que el asombro, la sorpresa, o sea, nos llevaba, ostras, ¿esto por qué es? ¿Cómo es? ¿De qué manera es? Cuando digo que los acontecimientos son limitados, no quiero decir que sean unívocos, es decir, al final pueden parar cinco o seis cosas, pero dejarte impactar por la realidad, que te sorprenda y que te lleva al descubrimiento, es fantástico. Mira que la sorpresa, según la ciencia emocional y esos parámetros, es una emoción puente. La sorpresa es una emoción que te lleva a otra emoción. Tú te sorprendes de algo y te puede llevar a la miedo, a la alegría, a la distinción, te puede llevar a muchos sitios, pero ser capaz de dejarte impactar por el mundo y abrirte al descubrimiento que te da la sorpresa y a un montón de posibilidades que luego te da la sorpresa, es maravilloso y es la madre de la filosofía. Te sorprendes de algo, le buscas una explicación, le das vueltas, te vuelves a sorprender, es creativa la sorpresa. Sorpresa, magia, fantasía. Gabriel, ¿qué tiene los cuentos de hadas que les hacen tan importantes en la educación? Además, cuentos de hadas que ya no existen porque ya no contamos cuentos de hadas. Totalmente, no contamos cuentos de hadas y yo creo que al final hay autores que sí que lo están recuperando. Los cuentos de hadas conectan con algo intangible, con otra realidad. Conectan con algo que, bueno, y aquí podemos citar a Campbell, ¿no? Esas realidades más místicas, más unas realidades que no son palpables, pero que hablan muy profundamente de nosotros. Esto está estudiado en mucha psicología al respecto. Pero mira, sí que es una anécdota fantástica. Cuando Bob Bigger, que fue el CEO de Disney, su primer plan cuando Disney estaba mal, muy mal, estaba fatal. Y dijo, tengo un plan. Y le preguntaron, ¿cuál es tu plan? Y dijo, vamos a contar cuentos de hadas. Como hacíamos, por cierto, Disney, ¿no? Y le dijeron, pero ya nadie quiere escuchar cuentos de hadas. Y dice, no, no, no. Es que hemos dejado de contarlos. Hemos dejado de contar cuentos de hadas y por eso nos escuchan. Necesitamos volver a contarlos. Aquí compró Pixar, Marvel. Son cuentos de hadas. Unos con mayas y superhéroes, otros galácticos y otros de toda vida. Pero son cuentos de hadas. Y ahora, por ejemplo, la nueva película de Pixar Luca. Es un cuento de hadas, de niños que son como seres acuáticos. Es un cuento de hadas. Y conectan con esa otra cosa nuestra. Y nos dan una interpretación de nosotros mismos y de nuestras aspiraciones diferentes a lo que hay, a lo que hay que hacer también. Pero hay más. Hay un algo más. Hay un misterio que solo accedemos a él a través de los cuentos. De la fantasía pura. Ese héroe, esa heroína. Ese quién puedo ser yo, ¿no? Como decía el psicólogo también. Cuando tú ves que un héroe se desespera, fracasa, triunfa, lo estás viviendo tú. Porque cuando tú escuchas una historia, eso creo que científicamente está probado, tu cerebro no distingue muy bien. Si la estás viviendo o no la estás viviendo, te lo estás contando. Eres tú. Y es un campo de juego más o menos seguro donde poder desarrollarte en esos peligros, en ese manejo de la realidad más complicada. Eso nos dan, entre otras muchas cosas, los cuentos de hadas. Las cosas son fantásticas. Hay que volver a contar cuentos de hadas cada noche como prescripción médica. ¿Libros o películas? Bueno, eso... ¿Libros? Siempre. 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 O sea, no son incompatibles. Yo también soy muy fan de las películas. Es otra manera de narrar. Y hay una narrativa asociada, bla, bla, bla. Y podemos hablar mucho. Pero no lo sustituye. Es como libros o videojuegos. Yo a mí los videojuegos también, los que están bien, me gustan. No pasa nada. Yo intento no ser muy ok. No. Juega videojuego, lee. Lee cada día. Veinte minutos. Lee cada día. Veinticinco. La lectura te da otras cosas. Te da otras cosas. Yo intento convencer a mi hijo. Yo hablo de mi hijo, es el que tengo. Claro, claro. Fantástico. Intento convencerle de decir, los que han hecho estos videojuegos, los que han hecho estas películas, leen mucho. Leen muchísimo. O sea, si tú quieres hacer todo esto, lee. Lee. Aliméntate porque tendrás algo que contar. Tendrás algo que contar. Si no te alimentas, ¿qué vas a contar? Claro, efectivamente. Siempre intento, déjame, a lo mejor les sirve a nuestros oyentes y a nuestros oyentes. Digo, hay cosas que son, digo, en mis clases hago muchos talleres de storytelling y incluso story coaching y esas cosas, ¿no? Les digo, si alguien ha tenido a su cargo un unicornio, ¿verdad? Un unicornio. Los unicornios son animales muy bonitos, cuentos de hadas. Los unicornios, no sé si sabréis, no pueden beber aguas estancadas. Han de beber aguas corrientes, han de beber aguas que estén muy cerca de la fuente, según la mitología y a mí me gusta mucho esa imagen. Pues hay cosas como ciertos videojuegos, como ciertas películas, que son aguas estancadas y están ahí. El creador lo ha dejado ahí, pero ha bebido de otras fuentes. Nosotros queremos ir a esas fuentes y beber de eso para despertar nuestra magia y ser los unicornios que queremos ser en nuestra vida. Hemos de ir a las fuentes, leer los clásicos, leer los cuentos tradicionales, a las fuentes. Agua que corre, no agua estancada. Enlazando con esa fantasía y con los cuentos de hadas y con los unicornios, si tuvieras una varita mágica y nos pudieras imbuir un conocimiento o darnos, dejándonos de tanta poesía, algún tip que nos pueda servir, algún consejo que nos pueda servir para cultivar eso, esa magia, esa fantasía en nuestra familia, ¿qué nos recomendarías que hiciéramos? Yo recomendaría fervientemente leer en familia, en voz alta. Además de los grandes beneficios que tiene leer en voz alta, pues coger un libro, un libro de cuentos, puede ser el mío o puede ser otro, incluso, cogerlo y leerlo. Un rato lee uno, otro lee el niño o la niña, pero leer en familia, eso es mágico, yo lo hago, y es mágico. O sea, nada, que lo prueben 10 minutos al día, 10 minutos, no más, no estoy pidiendo una hora, 10 minutos de beca, hoy lees tú, hoy leo yo, hoy leo el otro, lo que sea, pero en familia, sin tele, sin radio, sin música, leer en familia, eso activa la magia de una manera radical. Probadlo, a ver qué pasa. Hace un instante, bueno, hace un instante, hace unos minutos, has dejado caer simplemente una frase, me ha impactado, dice, leer en familia como leían los colonos, y es que me van a permitir que lo comparta con ustedes, es que he visto una habitación en penumbra, una vela encima de una mesa, una familia sobre un libro gordo, todos leyendo, y me parece que esa es la imagen de una familia, ¿no? Eso es, eso es mucho más que viendo la tele, el poeta catalán Joan Brosa decía que la televisión es el chicle de los ojos, y me quedo con él, no alimentas, solo masticas, pero eso no, eso hay una atención, hay un dedicarse al otro, el que lee también está haciendo resonar esas palabras, es magnífico, es magnífico. Hoy hablamos de educación, ¿qué es para Gabriel García de Oro la buena educación? Eso, eso claro, desde hace nueve años me lo pregunto, y yo me cogí una frase del gran Jodorowsky, el chileno psicomago, cuando le preguntaron, ¿cómo educo a mi hijo? Y le dije, y él contestó, deja que él te eduque a ti, ok, entiendo que no puedo dejar que solo me eduque él a mí, pero quiero también que él vea que tiene cosas para enseñarme, porque está más cerca de unas realidades de las que yo trabajo, vivo, persisto, ¿no? La infancia es mi negocio al final, tanto escribo, o sea, el ser creativo de ser un niño tal, bueno, pues también él que me enseña a mí, y yo intento no ser yo solo el que enseñe, el de ta, 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 sino que haya una correspondencia de enseñanza, dejar que él también me enseñe muchas cosas, y aprende un montón, y aprende un montón de la infancia. Para mí educar podría llegar a ser eso, podríamos hacer una definición con eso, es decir, ok, yo tengo cosas que enseñarte de, vale, de cosas de mayores y tal, y del mundo, y cómo funciona, pero tú tienes cosas que enseñarme de cómo podría llegar a funcionar el mundo, y eso es magnífico. Y con la coletía, o bueno, con el prefijo, por así decirlo de alguna forma, buena educación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hombre, la que convierta al niño en autónomo, independiente, en que sea, que haga, que le posibilite, que no le limite, yo me agobio mucho pensando en no limitar, no poner límites, ojo, no es que no tenga que ponerle límites, sino que él como persona se autolimite, es que eso es tremendo, que sea, oye, es posible si vas por ese camino, pues oye, tendrás que entender que las cosas funcionan así, si quieres algo, haz de la constancia, por ejemplo, yo soy muy pesado con la constancia, 20 minutos al día, no más la constancia, el milagro de la constancia, si tú quieres alcanzar algo, no, necesitarás llegar a alguien, Cristiano Ronaldo, yo digo, vaya, pero Cristiano Ronaldo es cada día, cada día, cada día, cada día intento, intento transmitirlo. Gabriel García de Oro, fantasía, magia, cuentos de hadas, ilusión y 101 cuentos emocionantes, es muchísimas gracias, un placer escucharte. Muchas gracias, Paloma. Amaya de Miguel nos trae una buena noticia, es posible gestionar los conflictos, los miedos, dificultades, sin enfrentamientos y sin agresividad, porque los gritos, los discursos, los castigos, los chantajes, los enfados, no funcionan. Amaya, ¿es posible conseguir que tus hijos, o de tus hijos no, que nuestros hijos, nos escuchen sin gritar? Es posible tener un clima en la familia donde todos podamos sentirnos miembros del grupo y como miembros del grupo vamos a tener que hacer cosas que no nos apetecen, no me apetece recoger la mesa, no me apetece lavarme los dientes, no me apetece colocar los libros en su sitio, pero si conseguimos crear un vínculo fuerte, un buen ambiente, que haya una sensación de pertenencia al grupo, que no haya agresividad, va a ser muchísimo más fácil. Es posible, yo trabajo con familias para que lo consigan y lo logran, pero es un trabajo, la mayor parte de las veces no sale solo, es un trabajo, es un esfuerzo, a veces es un poco contra instintivo, porque el instinto es, ante esta situación que me enerva y con la que no puedo más, grito, me enfrento, actúo como un animal agredido, es que le he dicho 10 veces que apague la play y no la ha apagado, entonces yo exploto como un animal que está en una situación de peligro. Si tú te entrenas para manejar esas relaciones de otra manera y creas unas estructuras familiares que eviten esas situaciones de conflicto, vas a conseguir que el clima en tu casa sea muchísimo mejor. Conflictos va a haber, porque en las relaciones humanas siempre hay conflictos y muchos de nosotros tenemos miedo al conflicto, yo siempre lo he tenido hasta que me he mirado mucho y ya lo sé manejar de otra manera, no hay que tener miedo al conflicto, hay que manejarlo de una manera que no implique agresividad, tensión, ese choque de trenes que tenemos tantos días, tantas veces al día con nuestros hijos, a veces con la pareja, si hay pareja. ¿Cómo podríamos definir eso que planteas? O sea, ¿cómo podríamos definir? No, me gustaría escuchar la definición propia de Amaya de Miguel de una familia feliz, porque parece que feliz y todo tiene que ser perfecto, todo de color de rosa, todo el salón lleno de unicornios, ¿no? Utilizando un poco el personaje que nos ha dejado Gabriel. ¿Qué es una familia feliz? Una familia feliz es una familia donde estemos satisfechos, donde más o menos haya un ambiente de satisfacción, estamos bien, sin esperar nunca la perfección. Yo tengo una imagen grabada de mi propia experiencia con madre, mis hijos, yo tengo tres hijos que se llevan un año y medio entre ellos, de manera que cuando tenía un niño de tres años y medio tenía dos bebés en casa prácticamente y recuerdo que un día estábamos en el sofá y aquello era un desastre. Había desorden, había ruido, mi marido y yo estábamos agotados, los niños peleando y yo de pronto me di cuenta de que la familia que yo quería tener era una familia de foto, como las fotos de las familias reales en Navidad. Todos sentaditos, el espacio impecable, la chimenea encendida, con unos... ni un papel fuera de su sitio y lo que yo veía en mi entorno no tenía nada que ver con esa realidad. Entonces cambié mis expectativas y me di cuenta de que mis expectativas tenían que incorporar la realidad y la realidad es que todas las familias afortunadamente somos imperfectas, que todos los adultos afortunadamente somos imperfectos y los niños afortunadamente lo son. Y en lugar de imperfectos podemos introducir un nuevo concepto que es el de somos suficientemente buenos. Está bien, está bien la vida que llevamos siempre y cuando estemos satisfechos. Y en el entorno familiar hay un ingrediente clave para que se produzca esta satisfacción, que es el amor. Y yo hablo del amor viscoso, el amor espeso, el amor que interfiere, el amor que está ahí, que lo puedes tocar, que vas a dar un beso a tu hijo y el amor se nota. Porque no basta con que yo quiera mucho a mis hijos. Yo puedo querer mucho a mis hijos y darles una bufetada. Puedo querer mucho a mis hijos y me hacerles miedo. Puedo querer mucho a mis hijos y ser muy permisivo con las consecuencias que eso va a tener en su vida. No se trata de amar, se trata de que el amor se note. Y de que el amor se note no en los momentos fáciles. Yo tengo un bebé de cuatro meses, lo tengo en brazos. Por supuesto, ahí hay un amor visible, obvio, espeso, viscoso. Se huele. Sí, se huele, se toca. Pero tengo un chaval de 12 años que no quiere hablarme, que me desafía, que quiere estar en su cuarto jugando a Fortnite todo el día. Ahí, en los momentos de conflicto con ese chaval, es donde yo tengo que elegir que el amor se note y que él lo perciba. Y tengo que saber cómo es ese niño para que él perciba ese amor. Porque la manera de mi hijo de 12 años de percibir el amor va a ser muy diferente a la de mi hija de 9. Los dos tienen necesidades distintas. Y mi objetivo como madre es que en los momentos más difíciles del día a día y mi objetivo como formadora de adultos, que en vuestros momentos más difíciles del día a día seáis capaces de elegir ese camino del amor. Y cuando tú eres capaz de elegirlo, te vas a sentir satisfecho con la familia porque estás actuando de acuerdo a tus valores. Yo creo que hay una contradicción que nos ocurre a muchos, a muchos padres y madres, pero creo que vivir en contradicción es difícil en cualquier ámbito. Pero hay una contradicción que ocurre en muchísimas familias, que nos ocurre a los adultos. Nosotros queremos a nuestros hijos. No queremos atacarlos. No queremos que sufran por nosotros. No queremos meterles miedo. Pero en determinadas situaciones no lo sabemos hacer de otra manera. Y les metemos miedo, que no queríamos. Les dejamos ver la tele una hora más, que va contra nuestros valores. Les compramos las chuches, que tampoco queríamos. Y a lo mejor les castigamos yéndose a su cuarto a pensar. Y sufrimos. Ahí hay una contradicción tremenda. Porque estamos actuando contra nuestros propios valores. Yo creo que hay que integrar nuestros valores con nuestra manera de actuar. Porque cada vez que hago eso, estoy retirando el amor. Y estoy yendo contra mí mismo. Entonces hay que encontrar maneras de resolver esas dificultades cotidianas sin retirar el amor. Sin ir contra mí mismo. Sin ir contra mis propios valores. Y actuar desde ese amor. Es lo que más tenemos todos para nuestros hijos. Es amor. Pero hay que actuar. Hay que ponerlo ahí, en medio. Que moleste. Para que la familia funcione, y cuando digo funcione me refiero en el lado más práctico de las cosas, es necesario que nosotros los adultos sepamos ser los líderes del grupo. Amaya de Miguel sostiene que el cambio empieza con el adulto. Cuando nosotros hacemos las cosas de otra manera, la familia se transforma. ¿Cómo podemos, Amaya, adquirir esas dotes de liderazgo? Porque a nivel empresarial sí que se aprenden. Pero parece que la familia es como más de andar por casa. Y nos olvidamos de esas capacidades de liderazgo. Que sin duda tenemos a no sé cuantos pares de ojos que están pendientes de nosotros en lo que decimos, cómo lo hacemos. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro...? Bueno, lo primero es que nosotros internamente sepamos que nosotros estamos conduciendo el autobús. Yo soy el conductor del autobús, no mis hijos. Yo estoy en el volante. Yo sé a dónde tengo que ir. Sé qué se hace delante de un semáforo. Sé cómo actúo en la rotonda. Yo lo sé. Mi hijo de 3 años no lo sabe. Y mi hijo de 12 tampoco. No sabe si me falta gasolina. Entonces nosotros como adultos somos los que tenemos que tener claro nuestro criterio. Tenemos que seguir nuestras intuiciones y tenemos que saber cuáles son nuestros valores para poder ponerlos en práctica en nuestro día a día. Y los que están en el asiento de atrás, tienen sus necesidades. Y yo las tengo que escuchar. Uno que tiene que hacer pis. Otro que se está mareando. Oye, que se pelean. Que si por favor puedes poner otra música. Les voy a escuchar. Pero yo tengo que saber que yo soy quien está conduciendo el autobús. Y yo me encuentro con que con mucha frecuencia hoy en día los adultos dudamos. Y los niños nos dicen, es que quiero ver la tele una hora más. Es que no quiero dejar de ver la tele. Es que no me quiero ir a la cama. Es que quiero, quiero comer otra cosa. Y son ellos los que están tomando determinadas decisiones en materias que son tan importantes que somos nosotros quienes las tenemos que tomar. Pero para eso yo tengo que tener la certeza de que yo soy el líder. Y tenemos que saber dar esas instrucciones con asertividad y utilizando estrategias alternativas. Que no sean esas estrategias tan cargadas de tensión que solemos utilizar porque son las que hemos aprendido o son las que nos salen de manera impulsiva. Y ahí entra en juego, y precisamente utilizo esta palabra siendo consciente de ella, de un concepto que lanzas en tus formaciones, en tu discurso, que es la disciplina juguetona. ¿Qué es la disciplina juguetona? Porque parece que son dos términos como que no encajan, ¿no? Jugar con disciplina, cuando entendemos que disciplina es en plan militar. Y no hablamos de eso. ¿De qué hablamos, Jara? La disciplina para mí es un orden interno. Yo, por ejemplo, soy una mujer disciplinada y eso me permite levantarme pronto por las mañanas para trabajar dos o tres horas antes de que se levanten mis hijos, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver con la disciplina militar. Por disciplina yo entiendo ese orden interno que te va a permitir hacer determinadas cosas. Las disciplinas eran también las artes antes, la disciplina de la música, la disciplina de la arquitectura. Eso es lo que yo entiendo por disciplina. Conseguir hacer algo que es bueno para ti. Cuando yo le digo a mi hijo que se lave los dientes, quiero que se los lave porque sé que es una necesidad y sé que es bueno para él. Ahora, ¿lo tengo que hacer enfadándome, amenazándolo, castigándolo? No, lo puedo hacer con el juego. Y esto es lo que yo propongo con la disciplina juguetona. ¿Cómo solucionar los momentos más difíciles del día a día a través del juego? Y en el ejemplo de lavarse los dientes, que en mi casa se usa la disciplina juguetona hasta entre los adultos. La usamos todo el rato, sin llamarla así, pero nos decimos cosas juguetonas en los momentos difíciles. Pero si tú tienes un hijo, por ejemplo, que no se quiere lavar los dientes, le puedes llevar al baño como un saco de patatas. Le puedes llevar al baño como si estuvierais pegados con pegamento. Y cuando estéis lavando los dientes, si es pequeño, se los puedes lavar tú y le cuentas una historia de cada uno de los dientecitos. ¿Y qué sabes el nombre? El nombre de la enanita Tiripiki, que es uno de los dos paletos que hoy ha estado cortando leña y se ha manchado. Y el vecino de al lado es el enanito Tocotó. Y todos los días le hablas de Tiripiki y todos los días le hablas de Tocotó. Y a cada uno le ocurre algo, uno de los en cada día, y se han manchado. Y por eso hay que limpiarlos. Este es solo un ejemplo de disciplina juguetona. Pero cuando se usa, hay una emoción tan positiva vinculada a esa acción que los niños van a interiorizarla, van a interiorizar el hábito muchísimo mejor que si lo que asocian es una emoción negativa, como mi madre se va a enfadar, va a haber una bronca, me van a castigar, etc. Entonces, si asociamos emociones positivas a las cosas difíciles, va a ser muchísimo más fácil que los niños las interioricen y las hagan con facilidad. ¿Para cuándo vamos a tener un libro escrito por Amaya de Miguel? Pues en septiembre. Lo estamos terminando con Plataforma Editorial. Estoy muy contenta porque es mi primer libro y va a ser súper práctico porque toda la formación que yo doy es muy práctica, con casos muy concretos. Es un libro donde respondemos las preguntas más habituales que me hacen mis seguidores, mis alumnos, una vez al mes, en un programa que tengo que se llama Martes con Amaya, en Facebook, en Instagram, y vamos a responder muchas de las preguntas más habituales que son los grandes obstáculos que casi todas las familias nos encontramos. En el programa de hoy hemos hecho un recorrido por una realidad, que cuando eres educador, seas padre, madre o docente, siempre estás en el lugar apropiado a su debido tiempo, porque no hay horas malas para aprender y los niños siempre están preparados. Harazín, junto con Iñaki, Pastor, nos han mostrado la importancia que tienen los primeros años de vida de nuestros hijos y cómo nuestra figura y presencia es esencial. Amaya de Miguel nos ofrece estrategias para educar de otra forma, más relajada, más divertida y a la vez más efectiva. Y de la mano de Gabriel García de Oro nos hemos asomado al mundo de la fantasía de los unicornios, de los cuentos, que alimentan la imaginación en el corazón, porque lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo nos sentimos con lo que nos sucede. Gracias Amaya, gracias Gabriel, gracias Jara por acompañarnos esta mañana. Gracias a los tres y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy lleno de fantasía. Recuerden, estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma.